Bueno, y la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción dio a conocer el trabajo realizado entre 2009 y 2018. Dando cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública, la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción brindó su informe de labores de los últimos nueve años, en los que las dos administraciones gubernamentales de izquierda asumieron retos y responsabilidades en materia de transparentar la información pública. Han habido avances sustanciales y que esto se debe en parte por los méritos de la Secretaría y el Gobierno, pero en parte porque antes del 2009 no había nada, no había nada en participación ciudadana, solo en algunas municipalidades había presupuestos abiertos y planificación local a nivel de Gobierno Nacional, no había ninguna estructura de participación en lo que tiene que ver con transparencia, que el Gobierno tiene un rol fundamentalmente preventivo, se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública y más importante que eso es que en este momento nadie pregunta por la Ley de Acceso a la Información Pública porque está funcionando muy bien. Hay más de 320.000 documentos expuestos al público, más de 190.000 requerimientos de información, un 0.85% de información denegada por reserva. Se han disminuido las reservas que llegaron a ser casi 6.000, hoy hay unas 1.000 reservas sumando todas las instituciones del Ejecutivo, que son unas 85. En estos últimos años, 8 años, la rendición de cuentas ha evolucionado, en un principio, en el primer año, en 2010, creo que fueron 32 instituciones que rindieron cuentas y progresivamente todas las instituciones del órgano ejecutivo se han sumado a estos ejercicios de rendición de cuentas. En el informe destacaron acciones de fomento de transparencia, luego que fue aprobada la Ley de Acceso a la Información Pública. El gobierno habilitó 80 oficinas de información y respuesta, en las que se han atendido más de 190.000 requerimientos de la ciudadanía. El acceso a la información, que es una medida preventiva, sino qué hacer con los casos de corrupción que fueron surgiendo, ¿no?, paulatinamente conforme se empleaba el acceso a la información pública. Y eso es algo que ya compromete de manera más delicada a las organizaciones contraloras del Estado, quiere decir fiscalía, corte de cuentas, sistema de justicia. Hay retrocesos. La introducción de tres nuevos motivos para no dar información por parte de la Sala de lo Constitucional saliente es un retroceso. El hecho de que las declaraciones de probidad de los funcionarios públicos, ya no sea de público acceso, fue durante unos meses y después se retrocedió en este sentido, ¿no?, la fiscalía es muy poca la información que da. O sea que sí podemos decir que el Gobierno Nacional juega un papel de avanzada, de vanguardia. En materia de prevención de corrupción, enfatizaron en la creación de la red de auditores internos que apoyan la investigación temprana de posibles actos de corrupción en las instituciones de gobierno. Y hay un andamiaje de organizaciones de participación ciudadana, no solo en el país, sino en el exterior, con los salvadoreños en el exterior, que está generalizado, que lógicamente debe ser perfeccionado, debe ser quizás más regulado, debe extenderse, pero que ahí está. Entonces creo que participación ciudadana y transparencia, que es acceso a la información más rendición de cuentas, son dos avances fundamentales. Y en términos de anticorrupción, podemos decir que, bueno, hoy el tema por lo menos está en discusión pública, antes era algo que estaba bajo la mesa y nadie se animaba a destapar. Según las autoridades, con la implementación del Sistema de Atención Ciudadana en 2018, permitió recibir y gestionar de manera rápida quejas, reclamos, denuncias o sugerencias de las instituciones públicas, en las que más de 2.000 de los casos recibidos, un 74% obtuvieron una respuesta favorable.